En nuestro entorno, ocurren muchas cosas que no podemos explicar, desde encuentros con criaturas hasta sucesos paranormales. Estos sucesos suelen ser objeto de cuestionamiento por parte de los escépticos, y en la mayoría de los casos, ni siquiera ellos pueden ofrecer una explicación precisa. Estos eventos quedan en la imaginación de las personas, pareciendo sacados de la ciencia ficción. Recientemente, se ha generado un debate en torno a un extraño vídeo captado en Serbia. Recientemente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó a un juicio que lo volvió a colocar en el centro del debate y de los medios de comunicación. El día en que se le leyeron los cargos, las cámaras estaban presentes, esperando su llegada. Sin embargo, algo aterrador llamó la atención de los televidentes en las filas junto a los policías. Uno de los agentes parecía tener una apariencia muy extraña, como si no fuera realmente humano, sino un reptiliano. Este hombre de seguridad estaba parado a un costado, pero si observamos más de cerca, sus ojos parecían salirse de su lugar y su oreja adoptaba una forma inquietante, revelando su verdadera naturaleza. Por supuesto, no hubo declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, existen muchas teorías que sugieren que estos seres, conocidos como reptilianos o cambiaformas, caminan entre nosotros. Incluso se ha especulado que están detrás de los poderes más grandes que dominan el mundo. ¿Has escuchado alguna vez sobre estas teorías? ¿Crees que son descabelladas? Me encantaría conocer tu opinión, déjala en los comentarios. Mientras un fotógrafo sobrevolaba el río Colubara, compartió un avistamiento inusual sobre sus aguas. El creador de las imágenes relata que estaba volando a una altura muy baja. Al observar por su ventana, notó que el agua se movía de manera extraordinaria. Rápidamente, tomó su teléfono y comenzó a registrar lo que estaba presenciando. En el vídeo, se puede apreciar a una criatura de considerable tamaño saltando casi por completo fuera del agua y luego desapareciendo nuevamente. Hasta ahora, no se han reportado animales de ese tamaño en esa zona en particular. Esto ha llevado a la creencia de que podría estar habitada por algo completamente desconocido para la ciencia, y quizás, incluso podría no estar solo en ese lugar misterioso. Después de un día agitado, lleno de bullicio y personas que se mueven de un lado a otro mientras hacen sus compras, por la noche los centros comerciales suelen ser lugares silenciosos y tranquilos. O al menos eso es lo que suele suceder, según el testimonio de un guardia de seguridad que trabaja en ese horario. Sin embargo, no siempre es así. Una noche, mientras realizaba su ronda, el guardia comenzó a escuchar sonidos y pensó que podrían ser jóvenes haciendo alguna travesura. Cuando revisó los locales, se dio cuenta de que las risas provenían de una juguetería en el segundo piso. Decidió investigar y lo que presenció fue impactante, como sacado de una película de terror. Todas las muñecas de la juguetería estaban riendo, emitiendo sonidos espeluznantes y algunas incluso se movían hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Al principio, el guardia dudó si podría tratarse de un desperfecto técnico, pero nada podía explicar que todas las muñecas fallaran al mismo tiempo. No se le ocurría ninguna otra explicación aparte de pensar que había algo sobrenatural en todo esto. El siguiente vídeo, captado por una cámara de seguridad en Ecuador, es una clara muestra de que incluso en plena luz del día pueden ocurrir cosas extrañas y aterradoras. Las imágenes fueron grabadas en 2020 y muestran una calle con varias personas caminando por ella. Hasta ese momento, todo parecía normal. Sin embargo, una persona en particular, que camina por la vereda opuesta a la cámara y en sentido contrario, comienza de repente a desaparecer, comenzando desde los pies hasta la cabeza. Algunas personas se mostraron escépticas después de ver el vídeo, pensando que podría tratarse de algún error en el dispositivo. Sin embargo, una segunda cámara ubicada en el otro extremo de la calle revela algo que pondrá los pelos de punta. La misma figura es captada desde otro ángulo y, sorprendentemente, se puede ver la misma situación paso a paso, se vuelve transparente de manera repentina. Ante esto, ¿crees que puede haber otra explicación para esto, o realmente estamos ante un caso paranormal, como sugieren? En Japón, un taxista vivió una experiencia paranormal en primera persona. En este país, los vehículos de pasajeros tienen una separación completa entre el conductor y los pasajeros mediante un vídeo de seguridad, además de contar con cámaras que graban durante todo el trayecto. Un día, mientras conducía como de costumbre, se detuvo para recoger a una mujer como pasajera. Sin embargo, de manera misteriosa, no pudo verla en el espejo retrovisor mientras avanzaba en su viaje. Aunque esto le resultó un poco extraño, no le dio demasiada importancia en ese momento. Luego, pasó por un túnel que generaba efectos de luces confusos, y entre ellos comenzó a formarse una figura en el asiento trasero del taxi. Segundos después, la figura se volvió claramente visible en la grabación de la cámara. Era una mujer cuya imagen se volvía nítida ante la lente. Al acercarse, se pudo observar que su rostro estaba algo hinchado, con un ojo abierto y otro cerrado. El conductor nunca se giró ni percibió la presencia de esta mujer mientras estaba en su turno. Fue después de ver las imágenes y compartirlas en las redes sociales que se hizo evidente lo que realmente había sucedido. Este incidente paranormal dejó una profunda impresión en el taxista y en aquellos que vieron las imágenes captadas en el vehículo. En el año 2016, mucho antes de que la ciudad de Ohio se hiciera famosa en las redes sociales por sus extraños sucesos, ocurrió un avistamiento muy inusual que conmocionó a sus habitantes. Una tarde lograron capturar en vídeo un objeto volador que, en lugar de cruzar rápidamente el cielo, parecía estar suspendido entre las nubes sin moverse en ninguna dirección aparente. A simple vista, presentaba un tono azulado en su apariencia, posiblemente metálica, y tenía formas similares a ventanas en sus laterales. Sin embargo, lo más extraño de todo era que tenía una punta hacia abajo, como la forma de un rayo, algo completamente diferente a cualquier otro avistamiento reportado en el pasado o en la memoria colectiva sobre supuestas apariciones de este tipo. La noticia del avistamiento causó una gran conmoción, tanto así que incluso los canales de televisión comenzaron a hablar del tema y a alertar a la población. Algunos usuarios en las redes sociales salieron a declarar que habían observado el mismo objeto años atrás y que nadie les había creído. Surgieron teorías de que este objeto podría ser una forma de tecnología altamente avanzada que está más allá de nuestra comprensión, pero no necesariamente de origen humano. La incertidumbre y el misterio rodearon este avistamiento, dejando a todos con la pregunta de qué podría ser realmente ese objeto en el cielo. Después del avistamiento en Ohio y considerando todas las extrañas cosas que podrían ocurrir, es inevitable preguntarse cómo sería tener un encuentro cercano con seres extraterrestres. Hasta ahora, hemos sido testigos de avistamientos de platillos voladores, algunas supuestas interferencias y hay quienes afirman haber tenido encuentros cara a cara con ellos. Sin embargo, nunca se ha encontrado una prueba contundente que haya sido confirmada. Los teóricos de la conspiración argumentan que esta información nos está siendo ocultada y que existe un grupo de personas que cree que esta situación no debería ser así. Sugieren que los seres humanos y los alienígenas podrían compartir habilidades y recursos a cambio de tecnología. Algunos incluso piensan que escenas de interacción como esta podrían ser comunes en un futuro cercano, entre selfies y redes sociales. Por supuesto, ni la ciencia ni la comunidad en general respaldan esta idea y sienten cierto temor hacia lo que podría resultar si alguna vez se descubriera la verdad. A pesar de ello, es interesante imaginar ese momento y pensar en las posibilidades. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería? No dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Bueno, querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en este canal. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Mañana nos veremos en un próximo vídeo.